Muy buenas aquí GamerZoBanzos, estamos en Doom Y bueno, vamos a hacer una partidita, bueno, de hecho vamos a iniciar una nueva serie Modo campaña, como unos campeones Vamos a iniciar una campaña en ultraviolencia Yes, vamos a guaypear como unos campeones Porque podemos, claro que sí Bueno, pues tras casi una hora y media de pruebas Porque no me salía el grabador de vídeo No me iba directamente, me decía que consumía demasiados recursos Por fin he encontrado algo que me ha servido El GeForce, gracias GeForce Son feroces, brutales, despiadados Pero tú, tú serás peor Destroza y desgarra hasta que acabes con todos Empieza esto bien, bien En el momento no tengo ningún tipo de control Y se convirtió en Chocapic Uh, un arma A ver, por la cabecita Así me gusta Mola El arma está guapa Vale Pues bueno, ya los controles ya lo sé Por lo tanto No tiene mucho secreto eso Pero bueno Hay que contener esto Vale Pues vamos a contenerlo A ver Dame eso Vale Invasión demoníaca Bueno Pues esto se supone que es como el Tiene mucho parecido al Doom 3 Que viene siendo Que invade en una estación espacial de Marte Y bueno, eso Pues se le parece mucho en cuanto a estética Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca Hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo Vale, pues esa seguramente va a ser nuestra misión Ir a por el satélite este Bienvenido Soy el doctor Samuel Hayden Y dirijo estas instalaciones Creo que podemos colaborar Para resolver este problema De una forma que nos beneficie a ambos Venga, que te den Salud de escasa Los monstruos aquí meten muchísimo Pero cuando digo muchísimo Es muchísimo A ver Con cuidadito Ejecuciones Me ganan mucho, tío Vale Vale, ahora de momento esto es fácil Porque esto es el tutorial, entre comillas Estupendo A ver Dame eso Dame eso Que tú ya no lo vas a usar No lo necesitas Vale, estupendo A ver Pulso esto para ver Escopeta de combate La escopeta UAC Dispara un grupo de perdigones de alta velocidad Para causar un máximo impacto A los enemigos Es ideal para el usuario Que necesita una respuesta rápida A encuentros letales A corta distancia La amplia dispersión de esta arma Pierde efectividad A distancias largas Así que a distancias largas Otra de esto ¿Y monstruos? No podemos ir a monstruos Arsenal muestra las armas Modificaciones disponibles Vale El traje también lo podremos mejorar Como en el anterior Seguramente Las armas Hay muchísimas armas Hostia El mapa es 3D Mola Mola, mola, mola Me está gustando La verdad es que Nada Llevo 15-20 minutos Como muchos jugados Y he guaypeado Como 3 o 4 veces Parece feroz esto Venga Vale Vale Voy a intentar cargarme los Poquito a poco Vale Así Ya que esta pues Tiene balas infinitas Y la otra no Venga Ala Voy a quitar esto Madre mía Pero cuanta gente hay aquí Tu, 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 tu Guaypeo Guaypeo No, todavía no Venga, a volar Ala Sin cabeza ¿Dónde estás? No me has dado vida Madre que te parió Tenga Uno Y el otro Y listo Presencia demoníaca En niveles peligrosos Ala A ver Ala, a volar Oye, yo no puedo hacer eso Eso es trampa A ver, vamos a por él Vamos a por él Estupendo Ya tenemos Presencia demoníaca eliminada Bloqueo cancelado Estupendo Pues venga Ábreme la puertesica Compañera Oh, vida Salud Munición Estas plaquitas Que nos servirían Para alguna cosa Supongo Vale Bueno pues La verdad es que Es un juego Que es muy Muy dinámico Por lo que estoy viendo Esto no lo puedo coger No, estoy al máximo de vida Y de cartuchos Parece que también Vale Pues venga Vámonos No podemos dejar Que abandone este lugar Podría estropearlo todo Pero yo ¿Yo qué he hecho? Venga Tira para arriba Estoy dispuesto A asumir La plena responsabilidad De los horribles sucesos De las últimas Veinticuatro horas Pero debes comprender Que nuestro interés En su mundo Buscaba únicamente Beneficiar a la humanidad Está claro Que hemos perdido el control Sí Pero te aseguro Que merecía la pena Correr el riesgo Welcome to doom Copyright Copyright Vámonos Vámonos Bueno Pues aquí estamos Repartiendo Pana Hemos muerto todavía Cosa rara Aquí Bueno Porque esta parte Ya me la había hecho También tengo que decirlo A ver Cuidado que tampoco Me quiero matar ¿Sabes? Venga Hala por aquí Vale Estupendo Mira Más puntitos de estos Vale Por aquí no más Nada más Mira Más puntos de estos Munición de escopeta ¿Esto qué es? Entrada de códice obtenida A ver Una breve historia A pesar del descubrimiento Del agua líquida En Marte A principios del siglo XXI Durante el siglo Sí que la colonización No tuvo mayor atractivo Que la mera exploración Con el descubrimiento De la fisura de Arjen Una corriente trascendental De plasma Arjen sin refinar En 2095 Es decir Que estamos en el futuro Colonizar y explotar Los recursos mineros de Marte Pasó a ser tan práctico Como esencial Para satisfacer La gran demanda De la energética De la Tierra Bueno de energía de la Tierra Sin embargo Los desafíos Los desafíos De la conversión De la Sí ya lo he dicho bien La conversión atmosférica Y de la transformación Del planeta rojo Parecían Un obstáculo In Insalvable Para todo Uy va Lo toqué sin querer Me he perdido Bueno En 2096 Para extraer el plasma Arjen Arjen de la fisura En catalán Cuando este plasma Se somete al modelo De transformación Ah mira A ver si puede bajar Fermónica de la UAC Se produce una energía Arjen El proyecto Acabó donando sus frutos Cuando la energía Arjen Se convirtió En la principal fuente De energía De la Tierra Puede que estos nuevos Visitantes De las instalaciones De la UAC No se preparen No se paren A pensar En la estupenda Atmosfera De la superficie Del planeta Pero debería recordar Que hace Unas décadas Marte era un desierto Inhóspito Incapaz de albergar vida Pues ahí lo tenemos Vale Vamos para abajo Entonces vamos a seguir Vale Por aquí no podemos ir ¿No? No Esto está Está todo en llamas No podemos ir por allí Es obvio Vale Estos barrancos Tengo la sensación De que me voy a morir Si me tiro por ellos No Este tío es un machote Y con su traje de Venga Pase por caja Por favor Y usted también Vale A ver Por favor Primero tú Vale Tú Venga Pasa por caja Por favor A ver Vale Ala A volar Muchas Muchas bolas Y muchas cosas Veo yo por aquí Venga tú A volar Venga otro Munición escasa Maldita sea Salud escasa Ala A volar Dame munición Ahí estamos Estupendo Ahí va Me dio Ala Pasa por caja Por favor Vale Ala Que te doy Salud escasa Vale Porque esto Este nos estaba pegando Claro Así No No He wipeado No Maldita sea Vale Bueno Pues al menos Casi Casi Lo conseguimos Casi Casi Lo conseguimos Vamos para allá Otra vez Al menos Ahora ya Sabemos lo que Tenemos que hacer Matar a todo El mundo Si Ala Ala Voy a coger Las cositas Estas Sube Campeón Ahí estamos Seguramente Desde aquí Podemos matar Algunos Y Pum 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 Al menos Si son tres Pues esos tres Que nos llevamos Que luego no tenemos Que molestarnos Por ellos Y como la pistola Tiene disparos infinitos Pues Y listo Vale Ahora si voy a bajar Yopale Venga El primero Por caja Me ha pegado eso Pero vamos Venga Sin cabeza Vale La cosa es que me reaparecen detrás Tú Y no sé cuándo están detrás Y cuándo no Los oigo Pero No es que los oiga demasiado ¿Ves lo que te quiero decir? Ala Salud escasa Tú Ven aquí Ala Venga ¿Por qué corres? Forest ¿Por qué corres? Vale Uy va Venga Uno Perdona Vamos a wipear Esto no puede ser Esto no puede ser Nos han matado Porque nos han distraído Han abierto la puerta Y nos han distraído Ay Bueno No pasa nada Pero sigamos Da vértigo Cuando saltas Vale Vamos a hacer lo mismo Pero ahora que ya sabemos Que al menos la pistola Pues No Los pierdo Vale A ese A ese le he dado Se ha ido calentito Para casa Venga Uno sin cabeza Venga Next Tú A ver Sonríe Ahí estamos Me gusta cuando me sonríes así Con todos los dientes Sí señor Venga ¿Alguien más? Mira ahí hay uno Pamba Pero si te he dado Que me estás container Venga a casa Uy va ¿Y este? Venga A descansar Uy va Me pegó Vale Muérete ¿Quieres morir? ¿Dónde vas tú? Vale Venga a casa A descansar Estoy muerto Estoy muerto Dame tu salud Venga Sí No Maldito Segundo Que me están llamando Vale Perdona Algo rapidillo Vale Sigamos Venga A pasar por caja No fallé Maldita sea ¿Dónde estás? Tiene el mismo sonido Que los zombies De The Walking Dead Vale 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 Yopa Vale ya está todo limpio Limpito Así que vamos a proseguir Pa'lante Y un pasito Pa'lante 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 Pues Pa'lante Pa'lante Voy a coger vida Que nunca Estudemos Y el escudete Más 20 De esto Que no sé Pa' qué sirve Pero bueno Tú cógelo Y ya luego Ya preguntas Ya luego Ya veremos Pa' qué sirve Tenemos que ir Pa' la puerta Pa' la puerta Mira 80 Voy a coger munición Que no me queda Estupendo Vale Encuentra El pase azul Supongo que será para esto Vale Sí Estupendo Mira Supongo que será Ese el señor Del pase azul Vale Pues de momento Está Es un juego Mucha Mucha acción Es lo que estoy viendo yo ¿Puedo disparar? A ver compañero Asómate Que te pueda ver Que te pueda matar Uy va ¿Por qué subes? Vale Pulsa RS Vale Ahí está el pase Estupendo Ahí hay otro No sé si serviría para algo esto Pero bueno Seguramente luego tendremos que ir para allá Así que ya que estamos Pues no nos cuesta nada Y Tres menos Ya tenemos que limpiar Cuando veamos para allá Por aquí ¿Hay alguien más? No No veo nadie más Venga Vámonos por donde hemos venido Vamos a volver a por el pase Vamos a volver a por el pase A por el pase Para papá Vale Coger el equipo disponible Vale Entonces si pulso esto Vale Si pulso esto Me dice el equipo que tengo disponible Vale Estupendo Pues vamos Ah mirad Esta es la zona que hemos limpiado antes Que seguramente aparecerán más Que seguramente aparecerán más Pero al menos Saltamos No aparecen ahí Raro 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 Me huele a chamusquina esto Me huele muy mal Aquí no tenemos que hacer nada Vale Pues vamos tirando para abajo Mira Este es el que hemos matado Mira Ahí viene otro Vale Vamos a intentar volar la cabeza al otro Vale 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 Es una pistola Una francopeta Una francotola O una pistofranco Ya están aquí los demonios De la urbe Venga a volar Compañero Ahora vas y lo tuiteas Sin cabeza Venga ¿Alguien más? ¿Quiere pasar por caja? ¿Nadie más? Tú Venga Por caja Uh Bolas de estas Que no sé para qué sirven Vale Granadas ¿Eso es algo? No sé Muérete A ver A ver Ha saltado otro Que lo he visto saltar Ala Casa Casa Venga a volar He oído otro Sal ratita Quiero verte la colita A ver Vale A casa A dormir mojado No me dejas salir de aquí No Pues tendremos que ir por otro lado seguramente Por aquí arriba puedo subir Sube Tendré que subir por aquí Sí Estupendo Siempre que podemos usar la pistola Intentaremos prescindir de la escopeta Aunque Vale Eso no sé qué es Aunque de momento tengo Tengo balas de escopeta de sobras Pero por si acá Es mejor prevenir que curar Uy bala Hostia Que he tirado una Una granada Que quería coger eso tú Y he tirado una granada sin querer Disculpe el retras Vale Vale Sube para arriba Vámonos ¿Qué es esto? A ver Pulsa RS A ver Ráfaga Cargada Mantén el botón LT Para la modificación de larva Para que ráfaga tres balas Con una dispersión menor Recuperación veloz Disparo rápido Carga rápida Y el otro Carga al instante Petardazo Y recuperación veloz Pues me mola más este ¿Qué quieres que te diga? Vale Me mola este Lo compro Aunque no sé por qué Lo tengo que comprar Si es un monstruo Así que está mal hecho Vale Estupendo Vale Vale Vamos a probarlo ¿No? Sigue siendo lo mismo Pues qué mal Not like this Dios Me ha revintado Dios No me ha dado Esa bola De milagro Tú A pasar por caja Compañero Tú primero Aquí voy a wipear Como un campeón Ven aquí Venga Tú primero Y tú después Madre mía No me he hinchado Bajas ahí Porque no se han puesto Más juntitos Estupendo Pues vamos a coger Toda la vida Y las historias Que hay por aquí Seguro que haya Una cosita más Vale Estupendo Necesito algo Más de vida No tienes más vida Dame más vida Dame más vida No me seas rancio Vale Creo que aquí He visto algo Ah no Mira está ahí arriba Vida Sí Vida perdida Por la mujer Y la bebida Vale Cuidao aquí Porque me parece que Mira veis Esto es una emboscada Como una catedral de grande Venga Uno menos ¿Tú también quieres? Pues va Para ti también A ver El siguiente A ver Pon la cabecita Así me gusta Como un campeón A pillar Venga Y listo ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah mira Aquí hay otro participante Pasa por caja Compañero Así me gusta Qué guay Pez Con estilo A ver Hay otro aquí A ver Toma Píllame eso Que se me ha caído ¿Dónde vas? ¿Qué intentas? Ala Pues ala Asesinado Porque puedo Tú ¿Dónde vas? Balas Estupendo He oído uno más He oído uno más He visto uno más No Bueno Prosigamos Vale Me voy a dar Vale Muerte Ala Pasar por caja Y listo ¿Alguien más? ¿Alguien voluntario más? Esto es como cuando el profe pregunta ¿Alguien voluntario por favor? Nadie Nadie quiere Pasar a ser voluntario Toma Pichesla Ala A casa Venga Otro más Jolín Se muere muy fácil Tío Venga usted para acá Por favor Pase por caja ¿También quieres un poquito De amor? Pues toma amor Toma amor Pero amor Amorfo ¿No te has muerto? Comisión escasa Maldita sea Sal ratita Quiero verte la colita Eso es un monstruo ¿Verdad que sí? Y tanto que sí Tú quédate quieto Así saldrás Así saldrás bien Para la foto No 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 me quedaba uno solo Maldito Maldito Me quedaba uno solo Puta vida Venga va Venga va ¿Otra vez aquí? No tío Not like this Not like this Vale Vale Vamos en dirección contraria Como unos campeones Claro que sí No hay monstruos por aquí Estupendo pues Estupendo pues ¿Quieres venir? ¿Quieres pasar por caja Por favor? Venga otro Venga next Uy va Me la comí con papas Colega Así me gusta Yo me he comido Tu bolita Tú te has comido Mi bitch slap Oh sí Ala Tú 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 Qué guaypeo A mi vida No Me comí la bola tío He ido muy a saco Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Con un wipe Que va a ser este Así que nada Nos vemos En el próximo vídeo De Doom Que va a ser Prontito prontito Así que nada Hasta la próxima Adiós 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 Adiós